Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Esto es Mundo TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que suba un video al canal. Información de último minuto, acusado por el magnicidio viajó a Haití el 21 de mayo en un avión dominicano. En el vuelo viajaban Shannon junto a otros dos ciudadanos estadounidenses. La aerolínea dominicana Elidosa confirmó este domingo que transportó el pasado 21 de mayo a Christian Emmanuel Sannen, principal detenido por el asesinato del presidente haitiano Joe Benelmo Uys, en un vuelo entre Florida, Estados Unidos y Haití. La compañía detalló en un comunicado que el vuelo corporativo fue solicitado el 19 de mayo por una empresa estadounidense y fue reservado para dos días después para cubrir la ruta Fort Lauderdale, Florida, hacia Puerto Príncipe. En el vuelo viajaban Sannen junto a otros dos ciudadanos estadounidenses que no fueron identificados por la empresa y que pasaron todos los chequeos y controles migratorios en los aeropuertos por los cuales salieron y entraron. Sannen, un médico haitiano con nacionalidad estadounidense y residente en Florida, ha sido detenido por las autoridades haitianas acusado de ser el cerebro del asesinato del presidente Mouis, perpetrado el pasado 7 de julio. Elidosa, empresa fundada por Gonzalo Castillo, segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2020 en la República Dominicana, señaló que transporta 10.000 pasajeros al año en su flota de 15 aviones y 24 helicópteros. Recientemente se encargó de realizar los viajes de la viuda del presidente haitiano Martín Mouis a Estados Unidos y también del traslado del expresidente haitiano Jan Bertrand Aristide a Cuba, donde el exgobernante se trató de COVID-19. Haití enfrenta futuro incierto tras regreso de Martín Moisés. El futuro político de Haití se enturbió aún más el domingo después del sorpresivo regreso de la primera dama Martín Moisés, quien fue dada de alta de un hospital en Miami tras ser atendida de las heridas que sufrió durante un ataque en el que fue asesinado el presidente Jovenel Moisés. Martín Moisés no hizo ninguna declaración pública después de que descendió de un jet privado. Portaba un vestido negro, un chaleco antibalas del mismo color, una mascarilla negra y un cabestrillo negro en el brazo derecho en señal de luto por el mandatario al que asesinaron el 7 de julio en su residencia privada. Algunos expertos, al igual que muchas personas en este país de más de 11 millones de habitantes, se sorprendieron de la rapidez de su reaparición en Haití y se preguntan si tendrá planeado participar en la política del país. El hecho de que ella regresó podría dejar entrever que pretende desempeñar algún papel, dijo Laurent Tuvois, experto sobre Haití y profesor de la Universidad Duque. Podría intervenir de una forma u otra. Martín Moisés llegó apenas horas después de que un destacado grupo de diplomáticos internacionales emitieran una declaración en la que aparentemente hicieron a un lado al primer ministro interino Claude Joseph, quien gobierna actualmente el país con apoyo de la policía y el ejército. El nombre de Joseph jamás fue mencionado en la declaración del llamado Core Group, integrado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, así como representantes de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. El grupo propuso la creación de un gobierno consensuado e inclusivo y agregó, para este propósito, alienta firmemente al primer ministro designado Ariel Henry a que continúe la misión que le fue encomendada para formar un gobierno de ese tipo. Henry fue designado primer ministro el día anterior al asesinato de Chauvenel Moisés. No respondió a las solicitudes para que hiciera declaraciones. La ONU, la OEA y el Departamento de Estado norteamericano no brindaron mayores explicaciones cuando les fue solicitado. Debido al estado actual de la política haitiana, Dubois dijo creer que la llegada de Martín Moisés podría tener alguna repercusión. Obviamente está en posición de desempeñar algún papel, dado lo abiertas que están las cosas, afirmó y consideró sorprendente la declaración del Core Group porque no hace referencia a Joseph. Uno tiene que preguntarse si los avances en la investigación tienen algo que ver con esto. Todas son piezas del rompecabezas que están cambiando de un momento a otro. Ahora se ve muy difícil dilucidar cómo armarlas. Las autoridades de Haití y Colombia dicen que al menos 18 sospechosos directamente vinculados al asesinato fueron arrestados, la mayoría de soldados colombianos. Al menos tres sospechosos fueron abatidos y la policía señaló que busca a varios más. Las autoridades colombianas han dicho que la mayoría de soldados fueron engañados y no tenían conocimiento del complot para asesinar al mandatario. La policía de Haití identificó el domingo a otro sospechoso en el caso, Pierre-Joseph Ascard. Registros en Internet muestran que es un empresario que reside en Canadá y dirige un negocio relacionado con la salud en Texas junto con Christian Emmanuel Zanen, un médico y pastor haitiano a quien las autoridades locales arrestaron recientemente y lo consideran un sospechoso clave. Un día después del magnicidio, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, había dicho que Joseph era el titular en el cargo y se desempeñaba como primer ministro interino antes del asesinato. Continuamos trabajando con Claude Joseph como tal, apuntó. El 11 de julio, una delegación de representantes de diversas agencias estadounidenses viajó a Haití para revisar infraestructura crucial, conversar con la Policía Nacional y reunirse en forma conjunta con Joseph, Henry y el presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert. Debido al agravamiento de la agitación política, docenas de haitianos han acudido a la embajada estadounidense en Puerto Príncipe en los últimos días para solicitar una visa o asilo político. Ya no podemos quedarnos más en el país, dijo Jim Kenneth, de 19 años, quien desea estudiar medicina en Estados Unidos. Sentimos mucha inseguridad. Esto es Mundo TV Show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.